El próximo 14 de febrero en punto de las 7 de la noche Isla Mujeres será sede de Island Time Music Fest el cual atraerá turismo altruista que disfrutará de música y gastronomía todo un espectáculo para la población en general que se realiza desde hace 9 años y es organizado por la comunidad de extranjeros en ese municipio este evento tiene como objetivo principal el apoyo a la Escuela Amarilla que ofrece sus servicios a niños con discapacidad y sobrevive con donativos los organizadores indicaron que este es el noveno año que se llevará a cabo este concierto y lo recaudado será en apoyo a este colegio que atiende a 63 niños para adquirir equipos, sillas de rueda, terapias y pagar el sueldo de los maestros se tendrá como invitados artistas participantes de los concursos American Idol y The Voice además Jorge Blanco quien ha participado en diversas películas como Coco y la serie Violeta y High School Musical en Latinoamérica se contará con 28 invitados entre ellos productores y compositores de importantes artistas internacionales los cuales en sus redes sociales suman más de 10 millones de seguidores por lo que las bellezas del Caribe Mexicano tendrán una gran difusión y la gran difusión y la gran difusión y la gran difusión